¡Majestad! Es algo... No sé cómo decir. ¿Qué es? ¡Habla ya, soldado! Es algo extraño. No lo puedo explicar. Habla ya o te transformaré en un chico. Es que acaba de llegar al palacio otro rey. Eso es magnífico. Otro soberano que me quiere conocer. Lo extraño es que él se presentó como Adonisedec, el rey de Jerusalén, Majestad. ¿Qué? Esto tiene que ser un error. Una broma de pésimo gusto. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo, soldado? Sí, señora de las llamas. Allá afuera está una comitiva. Y en ella, un hombre que afirma ser Adonisedec. ¡Es una broma, Adonisedec! Solo hay una manera de solucionar este problema inesperado. ¿Cuál? Soldados, hagan pasar al otro rey, Adonisedec. Su majestad, ¿desconfía de mí y de mis acompañantes? Solo existe un Adonisedec. Este que está aquí. Pero todo esto es un ultaje. Señores, si realmente son quienes dicen ser, no hay motivo para temer, ¿no es así? De acuerdo. ¿Qué está sucediendo en este reino? Me dijeron que ya hay un Adonisedec en esta sala. Sí, mi señor. Soy yo. El verdadero rey. Es algún tipo de broma. Solo hay un Adonisedec. Nuestro rey. El rey entre los reyes. Camir, ¿cuáles son sus intenciones en realidad? Este hombre es un farsante, un completo loco. De un modo u otro merece que le corten la cabeza. Podría decir lo mismo de ti, impostor. Papá, este hombre te llamó impostor. Calma, hija. Papá va a resolver este asunto en un segundo. Eso espero. Esto va a ser interesante. Siempre nos han dicho que no debemos ocultar nada de nuestro corazón. Que debemos ser transparentes como las aguas del Jordán. Sí, y constantes en su movimiento. Siempre en la dirección correcta. Por eso vinimos aquí. No queremos que digan que estamos hablando mal de los demás a sus espaldas. Será mejor que vayan directo al grano, Jessica. Mientras haya cananeos en Gilgal, todos estaremos en peligro. Nosotras ya no soportamos más esta situación. Está claro que ellos están entre nosotros para pervertir nuestra moral. Minar nuestra fe. Están hablando de la familia de Rav. ¿No es así? Eso es. La familia de la prostituta. Rav ya no es una prostituta. Además, ella y su familia se aliaron a nosotros. Y deben ser respetados por todos como si fueran hebreos. ¿Cómo no perciben el riesgo que corremos dándole confianza a esa gente? Sobre todo tú, Fineas. ¿Cómo pudiste haber cambiado tanto? ¿Cómo? ¿Qué quieres decir con eso? Pues yo creo que ya no eres el hebreo que luchó contra las mujeres madianitas que vinieron a seducir a nuestros hombres. Su pasado es totalmente diferente a la situación actual. Tú mataste a la prostituta, Cosby. Y también a un hebreo. Actuaste en beneficio de la moral de nuestro pueblo. ¿Por qué ahora te estás omitiendo? No tiene ningún sentido comparar a Cosby con Rav. No sabes lo que estás diciendo. Calma, hijo. Haz lo siguiente. ¿A dónde fue? Por favor, siéntense. Tomen un té, Fineas volverá. Fue a buscar a una persona que creo que nos puede ayudar a resolver esta cuestión. Gracias. Mi regla ya lleva algún tiempo retrasada y me siento muy inflamada. ¿Has tenido náuseas? Sí. Sobre todo en la mañana antes de alimentarme. Ay, Darda. ¿Será que voy a realizar mi sueño? ¿Será que voy a darle una alegría a mi marido? ¿Qué dices? ¿Estoy embarazada o no? No tengo ninguna duda. Sí estás embarazada, Ruth. Que Dios te conceda un embarazo tranquilo y le dé mucha salud a ese niño. Ay, qué bueno es Dios. Oré tanto, se lo pedí tanto, Darda. Ay, espero ser una buena madre para este bebé. Lo serás. Estoy segura. Felicidades, querida. Felicidades. Tengo fe en que Minova va a volver sano y salvo. Yo también, mamá. El Dios de los saberos, nuestro Dios, está con él. Y el señor Kalef encontrará a mi hijo y lo traerá con él. Ay, Yemuna. Y tal vez, tal vez nuestro padre también vendrá junto con ellos. Ay, hija, eso me haría muy feliz. Shalom. Shalom, sacerdote. Raab, mi padre me pidió que te llamara. ¿Me puedes acompañar a nuestra tienda por un momento, por favor? ¿Estás segura, Ruth? Completamente segura. Estoy esperando un hijo tuyo, Buan. Es una noticia maravillosa. Alabado sea Dios. Que este niño nos traiga mucha alegría. Vas a ser padre, Buan. Como tanto deseabas. Este. Este es uno de los días más felices de mi vida. De la mía también, esposo. Felicidades, Buan. Felicidades, Ruth. Felicidades para todos. Felicidades para todos. Ahora nuestra familia estará completa. Sí. 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 Qué felicidad. Pero, ¿ella qué está haciendo aquí? Le pedí a Phineas que trajera a Raab. Hoy vamos a resolver esta cuestión que ustedes plantearon. Espero. Excelente, sumo sacerdote. No sabe cómo esperé por este momento. Espero que le diga unas buenas verdades a esta extranjera. Claro que sí. Claro que sí. Unas buenas verdades. Pero si piensan que traje a Raab para humillarla, están muy equivocadas. Sus actitudes persiguiendo y hablando mal de Raab y de los extranjeros es reprobable. A diferencia de la marianita Cosby, Raab jamás incentivó a un hebreo a pecar. Al contrario. Ella fue una aliada muy importante en nuestra victoria contra Jericón. Es una locura comparar el caso de Raab con el grave problema que tuvimos con los marianitas en el pasado. Raab, su familia y también Zuma deben ser respetados, tanto como cualquier habitante de Gilgal. Esto es absurdo. La actitud de ustedes es lo absurdo. ¿O no recuerdan el mandamiento que Dios nos dio que dice, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo? Ustedes ni conocen a Raab y no paran de hablar mal de ella. Dios dejó muy claro desde la época de Moisés que todos los extranjeros que adoptaran nuestra fe deberían ser bien recibidos y considerados como parte de nuestro pueblo. Ustedes ya fueron advertidas más de una vez sobre eso. Y a partir de hoy, si siguen desobedeciendo, tendré que tomar una medida drástica. No voy a tolerar de ninguna manera que esto se vuelva a repetir. ¿Fue claro, Jessica? Sí, señor. ¿Fue claro, Mara? Y Raab, si tú o alguien de tu familia llega a ser molestado con cualquier tipo de comentario o prejuicio, por favor, no dejes de avisarnos. Sí, señor sumo sacerdote. Muchas gracias. ¿Qué sonrisa tan linda? Es que este lugar me trae buenos recuerdos. Aquí viví uno de los momentos más importantes de mi vida. Yo también. Fue aquí donde nos dimos nuestro primer beso. Lo recuerdo como si fuera ayer. Y fuiste muy atrevido. Yo no me esperaba ese beso. Debemos ser tan atrevidos para conquistar lo que queremos. Estoy tan ansioso por casarme contigo, Aruna. Yo también estoy contando los días para eso. Sí. Sí, y tú serás la novia más linda de todo Israel. Solo no espero tropezar con mi vestido de tantos nervios. Tú alegras mis días, Aruna. Y hablando de recuerdos, ¿recuerdas otra cosa que sucedió aquí en este monte? La batilera. Mira cómo creció. La semilla está cumpliendo su cometido. Crece cada día y se está convirtiendo en eso que ella debe ser. Como nosotros. Pero lo nuestro es aún mejor, Aruna. Porque lo estamos haciendo juntos. Nunca fui tan humillada en mi vida. Ni yo. Después de oír todo eso, de ver a esa prostituta cananea mirándome de arriba para abajo como si fuera superior. ¡Qué coraje! Bueno, que ya no hay remedio. Tendremos que hacer lo que Eleazar ordenó. Tenemos que dejar a esa gentuza en paz. De ningún modo. Ahora menos descansaré hasta ver a esos infelices muy lejos de Gilgal. Pero Eleazar fue muy claro, Mara. Que diga lo que quiera, Jessica. Yo voy a echar a esos gusanos extranjeros de Gilgal. Es solo cuestión de tiempo. De encontrar la manera. Pero la encontraré. Ah, claro que sí. ¿Pudieron haber hallado a un farsante con una apariencia más refinada? Este hombre tan bruto parece un vulgar herrero y no un rey. Ni siquiera se acerca a su apariencia majestuosa, soberano. Debemos resolver esto con la espada, mi rey. ¡Pues yo le digo lo mismo a mi rey! ¡Vamos! ¡Aléjate! ¡Hey! ¡Calma! ¡Calma! No es una mala idea, Camir. Al final... ...un verdadero conquistador no huye una buena pelea. ¿Estás sugiriendo una pelea entre nosotros? Eso es ridículo. Un gran rey siempre tiene quien luche por él. No estoy de acuerdo. Un gran rey es aquel que da el ejemplo a su pueblo. Lucha sin dudar. Con valor. Me veo obligado a estar de acuerdo. El rey Camir es un gran poeta. Pero también un valiente guerrero. ¿Estás insinuando que soy un cobarde? Papá, no me gusta este reino. Vámonos ahora. No me iré de ahí hasta que no reciba una disculpa por esta pantomima ridícula. Yo soy el que debe recibir esas disculpas, farsante. Un insulto más y ordenaré que te corten en pedazos. ¡Basta! Se terminó esta discusión. Exijo la verdad ahora. A fin de cuentas, ¿cuál de los dos es el verdadero rey de Jerusalén? Soy yo, majestad. Yusuf, no hay otra salida. Encierra a los dos reyes y a sus comitivas en las mazmorras. Sí, majestad. Basta que todo esto sea aclarado. Soldados, llévenlos a las mazmorras. Vámonos a casa, papá, ahora mismo. Calma, amorcito, no llores. Todo estará bien. Espera un poco. Yo conozco a ese hombre. A él, a ese hombre. Él era el heraldo de Jericó. Vamos, muchacho. Di la verdad. Confirma lo que estoy diciendo. Fuiste o no fuiste el heraldo del rey Marek. Vamos, Arauto. Sí, es verdad, mi señor. Señor, serví al rey Marek por muchos años. Me acuerdo bien de ti. Yo estuve en Jericó varias veces, mucho antes de que los hebreos cruzaran el río Jordán. Este hombre puede confirmar que soy el verdadero rey de Jerusalén, el único Adonisedec. Vamos, muchacho. Dilo ya, ¿es verdad o no? ¿Qué esperas, Arauto? A fin de cuentas, ¿cuál de los dos es el verdadero rey Adonisedec? Fue bueno enfrentar a Mara y a Jessica con Raab. Espero que esta vez ellas hayan aprendido la lección. Ya es hora de que paren su persecución a los extranjeros, sobre todo contra Raab. Muchas injusticias surgen de ese tipo de pensamientos prejuiciosos. Ellas vinieron a pedir mi apoyo porque pensaban que yo compartía los mismos ideales que ellas tienen. No fue nada agradable recordar la historia de Cosby. Han pasado muchos años, pero quedé marcado por esa tragedia. Hiciste lo que tenías que hacer, Phineas. Con eso calmaste la ira de nuestro Señor y evitaste la muerte de muchos hebreos. El mismo Dios aprobó tu acción, hijo. Él le dijo eso a Moisés y tú lo sabes muy bien. Lo sé, madre. Solo me da pena ver que personas como Mara, Jessica y tantos otros hebreos no entienden que Cosby y Raab son muy diferentes. A pesar de que ambas fueron prostitutas, Raab ayudó a los hebreos en la conquista de Jericó y aceptó a nuestro Dios con todo su corazón. Sin duda. Raab es un ejemplo de valor y fe. Lo contrario es a Madianita, que fue un ejemplo de desobediencia y pecado. No te preocupes por lo que piensan esas mujeres, hijo. Tu actuación fue tan correcta con Cosby en aquel tiempo como con Raab el día de hoy. Gracias por sus palabras. Nosotros te agradecemos por haber preservado la honra de Israel, hijo. Oh, hijo. Me llenas de orgullo cada día más. Nunca fui tan humillada en toda mi vida. Y Phineas encima no tuvo el valor de enfrentarnos con esa mujerzuela. ¡Oh, Raab! ¡Pero me las pagarás! Si ese sacerdote cree que me voy a creer la historia de que la prostituta arrepentida es diferente a la Madianita pecadora, está muy equivocado. Para mí las prostitutas son iguales. ¡Sobre todo las extranjeras! Señora. Por favor, no se asuste. Solo quiero un poco de comida. Aléjate de mí, leproso. ¡Vete! ¡No tengo comida para ti! Dios no permita que usted sufra la agonía que estoy sufriendo. No hay mayor sufrimiento que tener que vivir aislado por culpa de esta enfermedad sin poder contar con la caridad de nadie, ni siquiera para un plato de comida. No hay nada peor que tener la maldición de la lepra. Disculpe, señora. ¡Ey, ey, ey! ¡Espera! No te vayas todavía. ¿Quieres comida? ¿Quieres ropa? Sí, claro, señora. Claro que quiero. Yo te lo puedo conseguir fácilmente. Te voy a dar una buena recompensa. Pero primero tienes que hacer un trabajo para mí. ¿Un trabajo? Te lo voy a explicar ahora mismo. Es muy fácil lo que tienes que hacer. Solo te debes acercar a una tienda que está al otro lado. Llegué tan distraída por el paisaje que ni reparé en la datilera. Mirándola me doy cuenta de que el tiempo está pasando muy deprisa. Es verdad. Muchas cosas han pasado desde la travesía del Jordán. Luchamos, vencimos, perdimos. Imagino lo difícil que debe ser para una semilla tan fructífera como la de la datilera. El tiempo que tiene que esperar para crecer. Sin contar el tiempo que tuvo que esperar para ser plantada aquí. ¿Sabes, Aruna? La única certeza que tenía esa semilla es que daría fruto donde sea que fuera plantada. Y así tiene que ser nuestro amor. Sé que es solo el principio, mi amor. El principio de un largo viaje juntos. Yo soy el hombre más feliz del mundo por hacer ese viaje a tu lado. ¿Sí? Mucho. Vamos, Heraldo, no tengas miedo a la verdad. Confírmale a todos que soy Adonisedec. No oigas lo que dice este farsante. Tú te acuerdas de mí, ¿no es cierto? Entonces, Heraldo, ¿conociste o no al verdadero Adonisedec? ¿Por qué tanta dificultad para responder? ¿Conociste o no al verdadero rey Adonisedec? Sí, soberano. Yo mismo anuncié algunas veces la llegada de su comitiva a Jericó. La ciudad donde nací y viví antes de que fuera destruida por los hebreos. Prepárense para pelear hasta el fin. Basta de suspenso. ¿Cuál de estos dos es el rey de Jerusalén? Vamos, Heraldo. Responde o te unirás a ambos en las mazmorras. Perdón, mi rey, por no responder de inmediato. Es que me perdí en los recuerdos de tiempos difíciles. No era nada fácil vivir en Jericó. Pero sí, yo recuerdo muy bien a la comitiva de Adonisedec avanzando por la calle y yo al frente anunciando al pueblo la llegada del gran monarca, rey de Jerusalén, imponente, sobrio, saludando a su pueblo así. La imagen aún es muy nítida en mi mente. ¡Oh, gran Adonisedec! ¡Sea bienvenido al glorioso reino de Ai! ¿A qué? Se inclinó hasta el rey equivocado. No me gusta este viaje ni un poco. Esta es la peor afrenta que me han hecho. Este Heraldo es un mentiroso. Solo existe un rey a Donisedec y soy yo. Yusuf, arresta a este farsante y a toda su comitiva. ¡Vamos! Esperen, esperen. No se acerquen, no se acerquen a mi hija. No entiendo la razón de todo este teatro, pero ustedes van a pagar caro por ello. Llévenselo, llévenselos a todos. ¡Dévenme! A las mazmorras, ¡vamos! ¡Suélteme! ¡Suelten a mi hija! ¡Kamir, vas a pagar por esto! ¡Se arrepentirán! ¡No la toquen! ¡Lo prometo! ¡Suélteme! ¡Se arrepentirán! ¡Se arrepentirán! Probablemente son hebreos, mi señor, buscando información sobre nuestro reino. Bien pensado, señora del fuego. Después iré a interrogarlos personalmente a las mazmorras, pero van a pagar por esta insolencia. Ten la certeza. Ya puedo sentir el aroma de desesperación en sus cuerpos. Ten paciencia, Orias. Mi padre nos va a rescatar pronto, estoy seguro. Pero ya tardaron tanto. Solo está esperando el momento justo. Conozco al viejo, Kalev. Tarda en dar el golpe, pero cuando lo hace es certero. ¡Más rápido, hebreos! ¡Deprisa! ¿Oíste? ¿Oíste eso? Él dijo, hebreos. No puede ser, no puede ser, Orias. Ellos fueron desenmascarados, Siru. Arrestaron a tu padre y a los otros. ¡Suelten a mi hija! ¡Suéltela! ¡Déjenla en paz! Nunca fui tan humillado en toda mi vida. Y aún no has visto nada, su Alteza Hebrea. Esto va a ponerse peor. Yo soy Adonisedec, el rey entre los reyes. ¡Nadie aquí tiene sangre hebrea en las venas! ¡Nadie! Negando a nuestro pueblo por tan poco, cobarde. ¿Eh? Josué se decepcionaría si te oyera. ¿Lo ves? Tú no engañas a nadie. Quiero irme, papá. Quiero ir a mi cuarto. Pronto nos iremos, te lo prometo. Disfruten mucho su estancia. Soberano de los puercos y las pulgas. ¡Suéltela! ¡Suéltela! ¡Vamos! ¡No, no entraré ahí! ¡Suéltela, amiga! ¡Suéltela! ¡Vamos! ¡Entren! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entren! ¡Vamos! Los imbéciles se hicieron pasar por nobles de Jerusalén. Imagínate, un hebreo sucio queriendo hacerse pasar por un rey. ¡Nadie se lo creería! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, soldados! ¡Hermanos! ¡Resistan! ¡Vamos a orar! ¡Nuestro Dios nos va a ayudar! ¡Nosotros no somos hebreos! ¿Alguna idea de quiénes son esos? Solo pueden ser los... Los verdaderos nobles de Jerusalén. ¡Aún hay esperanza! ¡Urias, aún hay esperanza! ¡No entiendo tu buen humor, Mara! Nada de lo que planeamos ha funcionado hasta ahora. Cuando te cuente la idea que tuve, estarás tan animada como yo, créeme. La última vez que tuviste una gran idea, fuimos humilladas frente a la prostituta arrepentida. Y eso que estaba segura de que Phineas nos iba a apoyar. Esta vez es diferente, Jessica. Contaremos con un apoyo más efectivo del que cualquier sacerdote podría darnos. ¿De quién? ¡Dilo pronto! ¿Quién es tan poderoso y capaz de ayudarnos a acabar con Raab? La inocencia podría llamar poderoso a ese hombre. Es un pobre desgraciado. Un leproso. ¿Qué? ¿Conociste a un leproso? Él se me acercó en el río cuando... ¿Se te acercó? ¿Cuánto? Calma, Jessica. Calma. Estaba a una distancia segura. No te preocupes. Estaba mendigando. Me pidió comida. Y yo le dije que... Yo se lo daría con una condición. Creo que estoy comenzando a entender. ¿Quieres que él... ¿Qué le transmita su enfermedad a Raab? Yo quiero ver a esa mujer cubierta de llagas. Pero eso es horrible, Mara. Yo detesto a Raab. Pero yo... Yo no le deseo a la lepra. A nadie. Ni siquiera a ella. ¿Será? Con lepra ella sería expulsada de Gilgal. Y nosotras nos libraríamos de ella para siempre. Sí, sí. Pero todo tiene límites, Mara. Ahora ya está hecho, Jessica. No puedo volver atrás. El lepruso ya sabe dónde está la tienda de Raab y... quedó de realizar el trabajo hoy mismo. A mí no me agrada, Raab. Pero... nunca imaginé hacerle mal a alguien de esta forma. No seas débil, Jessica. Sé que me lo agradecerás cuando nos libremos de esta prostituta. Cuando el cuerpo de Raab comience a pudrirse. Salmón vendrá corriendo a tus brazos en busca de consuelo. ¡Piensa eso! Saqueo ya está mucho mejor, ¿no, Darda? Sí, si es así, pronto podrá irse. Ay, no veo la obra. Es música para mis oídos. Solo un poco más de paciencia, yerno. Falta poco. Ay, me has ayudado tanto, Yana. ¡Shh! Mejor sigue usando Maya, por precaución. Sí, claro, claro, tienes razón. Gracias por tu empeño, Maya. Ha sido muy importante. Ahora que Gesan está ocupado con los ejercicios de Rune, y Chica, le tienes que cuidar. Es un placer para mí, amiga. Yo te tengo que agradecer por haberme recibido. ¿Pensaste en aquel asunto? Sobre Leia. Sí, lo pensé. Lo pensé mucho. Y llegué a la conclusión de que tienes razón. Voy a buscar a Leia, y aclarar todo con ella. Este asunto es muy importante para dejar que la casualidad no haya sido. Ah, gran decisión. Sí, quiero que ella escuche de mi boca, que no hay nada que temer, que todo seguirá como antes. Yo, yo me recuerdo sinceramente de mi amor en el pasado. Pero no quiero causarle ningún mal. Leia, no es familia. No quiero pasar el resto de mi vida escondida, ocultándome como una fugitiva. Yo cometí un grave pecado, sí, pero me arrepentí, y ya pagué un precio muy alto por él. Pasé todos estos años separada de mi hija, y ahora quiero estar cerca de Aruna, aunque ella no pueda saber quién soy en realidad. Cuenta siempre con mi apoyo. Entonces yo, ¿yo te puedo pedir un favor? ¿Puedes pedirle a Leia que venga? Yo no puedo ir a la tienda de Kemuel. Claro. Traeré a Leia aquí para que puedan conversar. Israel siempre te estará agradecido por lo que hiciste, muchacho. Solo hice lo que mi conciencia me dictó. Pueden considerarme un aliado. ¿Y qué te hizo confiar en nosotros? Amigos muy queridos, me dijeron que ustedes son un pueblo justo y leal. Incluso un hombre que es de Jericó, igual que yo. El señor Orias. ¿Orias? ¿Orias, el padre de Raab? ¿Él está aquí en Nai? Sí, sí, está encerrado en la mazmorra con otro hebreo. Quien me lo contó fue el hijo de Orias, Nova. ¿Nova? ¿Él también está aquí? Sí. Debe haber venido a buscar a su padre. Eso debe ser. Es la única explicación. Un hijo que quiere salvar a su padre y este padre que quiere recuperar a su hijo. Solo espero que la llegada del verdadero Adonisedec no lo eche todo a perder. El plazo que acordé con Josué para nuestra vuelta se está agotando. Debemos liberar a Irú y a Orias cuanto antes, pero somos muy pocos. No venceremos a la guardia del palacio. Pero tengo una idea. Es arriesgada, pero puede funcionar. ¿Cómo se llama la hija del rey Kamir? Melina. Ella, además de princesa, es esposa del comandante del ejército de ahí. Mejor aún. Podemos tomarla como rehen. El carcelero estará obligado a abrir la celda y después la usaremos como escudo para salir del palacio. Puede funcionar. Sí. Arauto, ¿nos puedes ayudar a llegar al cuarto de la princesa? Nadie me va a tomar como rehen. No será necesario. Yo quiero ayudarlos. Deja de preocuparte, Yonah. Dios va a cuidar de Eloy. Además, él está con Kalef, que es un guerrero con experiencia. Yo estoy muy orgullosa del valor de mi marido, pero... Estoy preocupada porque nunca hizo nada parecido. Él siempre fue un hombre muy precavido. Pues la decisión que tuvo de ayudar en esta misión fue de un gran guerrero. Hace tiempo que veo que Eloy tiene más confianza, está más decidido. Sí. Es verdad, él hasta quiere vivir en otra tienda. Ya no acepta vivir con mis padres, especialmente con mi madre. Es comprensible, ¿no? La señora Mara nunca ocultó que no quiere mucho a Eloy. Ya oí eso. Ay, lo siento mucho, señora. No lo sientas, Saruna. Tienes toda la razón. No quiero nada, mi yerno. Una mujer como mi hija merece algo mucho mejor. ¿Lo ves, Saruna? Por esto y más, Eloy se quiere mudar. Que se mude solo. Él no tiene el derecho de llevarse a mi hija lejos de mí. Y que quede bien claro, Yona. Si sales de esta tienda, no quiero verte nunca más. Tendrás que olvidar que tienes madre. Mamá, no exageres. Pruébalo y lo verás. Tendrás que aprender a vivir como una huérfana. Por lo menos de madre. Pueden entrar. Vamos, es seguro. A esta hora mi marido está en una inspección con los soldados. Veo que aún no confían totalmente en mí. Lo entiendo. Usted es la princesa de Ai. Tiene una vida de lujos. ¿Va a poner su vida en riesgo para ayudarnos? ¿Por qué haría eso? Por amor. ¿Amor? ¿La princesa ama a un hebreo? No me diga que habla de Irú. Sí, del mismo Irú. Voy a ayudarlos por él y por mí misma. La única condición que exijo es que me lleven con ustedes en su fuga. El riesgo será mucho. Y la fuga será dura y cansada. Nada más peligroso y asfixiante que vivir en este palacio. Señor, por favor, ya no me traten como princesa. Mi padre usurpó la corona y ese título solo me causa vergüenza. A mí me agrada. Entonces, ¿cuál es el plan? Para que funcione, necesitamos la protección de la noche. Entonces, esto es lo que haremos. Gracias por ver el video. Mi Señor, aquí está tu siervo. ¿Qué debemos hacer ahora, Dios? Oh, mi Señor, tus planes serán mis planes, y tu voluntad mi voluntad. Yo sé que por más capaz que sea nuestro ejército, nunca podremos vencer sin tu ayuda. ¡Josué! Heme aquí, Dios mío. No tengas miedo. Lleva contigo a todos los soldados. Levántense y vayan hasta ahí. Porque yo, el Señor, les entregaré en las manos al rey, al pueblo, la ciudad, y toda la tierra de Ai. Vamos a cumplir tus órdenes, Señor. Hagan con Ai lo mismo que hicieron en Jericó. Pero, esta vez, tomen los despojos, todas las riquezas, y todo el ganado. Así se hará, de acuerdo con tu voluntad, Señor. Monten emboscadas detrás de la ciudad. Son. Cono��adas. Son. ¡No, no, no! ¡No, no, no! No fue una situación límite. ¿Querías que me casara con Abel? ¿Renunciar a Josué? ¡Nunca! Te libraste de tu matrimonio. Pero eso no impidió el de Josué con Arun. Y será justo después de la próxima batalla. Pero aún tengo la esperanza de impedirlo. Fuiste demasiado lejos, Samara. Esto se está acercando a la locura. Josué va a ser mío. Cueste lo que cueste. ¿Qué parte no entendiste? ¡Ellos se van a casar! Puede ser. Pero si eso sucede, te aseguro que Josué no tardará en quedar viudo de nuevo. ¿Estás hablando de... matar a Aruna? ¿Ellos se van a casar? Realmente estás loca. Trata de controlarte, Samara, porque estás yendo demasiado lejos. Con permiso. Darda, qué sorpresa. Disculpa la molestia, Leia, pero necesito hablar contigo. Claro, siéntate. Disculpa. Yo prefiero que sea en mi tienda. No se preocupen. Yo ya me iba a mi cuarto. Las dejo solas. No hace falta, Samara. No es eso. Es que... quiero mostrarte una cosa. Por favor, ven conmigo. Dios habló conmigo una vez más. Me dio instrucciones para la batalla contra Ai. Una vez más, Dios nos está guiando y bendiciéndonos. Sí. Él nunca nos abandonó. Él está de nuestro lado y me explicó qué debemos hacer para vencer. Seguiremos al pie de la letra tus instrucciones, Josué. Dinos, Josué, qué debemos hacer. Vamos a dividir nuestro ejército. Tú debes reunir a 30.000 hombres valientes, Salmón. Y partir a Ai con ellos esta misma noche. Algunos líderes irán contigo. Cuenta conmigo para acompañarte. Conmigo también. Yo también me ofrezco. Y los demás. Avanzarán conmigo en un pelotón menor de 5.000 hombres. Los 30.000 comandados por Salmón ya estarán posicionados detrás del reino de Ai. Ahí esperarán por mi señal. Cuando los 5.000 hombres estén ubicados frente a la ciudad, haremos que el ejército enemigo caiga en una emboscada. La estrategia es perfecta, Josué. Es natural que sea así, ya que viene del propio señor. Pero en cuanto a Caleb y los otros que están en Ai... No tengo otra alternativa más que seguir las órdenes de Dios. Si Caleb y los demás no vuelven mañana por la mañana, tendremos que avanzar sin ellos. ¿Y entonces, hebreos? ¿Les gustan las instalaciones? Van a estar aún más felices cuando prueben nuestra comida. ¡No soy hebrea! Díselo, papá. Nunca me sentí tan ofendida en toda mi vida. ¿Te vas a arrepentir por arrancarle lágrimas a mi hija? Y van a llorar ríos de lágrimas, su majestad de pacotilla. ¿Cómo se atreven a someterme a semejante ultraje? ¿Cómo se atreven? ¡Manten tu fe, amigo! ¡Vamos a escapar de este agujero! ¡Nosotros, los hebreos! ¡No nos rendimos nunca! ¡Nunca! ¡No me agrada también me está llamando hebrea! ¡No me agrada, papá! A mí tampoco, princesa. A mí tampoco. ¿Pero hasta cuándo seguirán representando estos papeles? Yo nunca me había divertido tanto. ¡Pero qué es eso! ¡Suéltame! ¡Princesa Melina! ¡Kruga, por favor! ¡Kruga, ayúdame! ¡Me va a matar! ¡Haz lo que te ordene! ¡Por favor, ayúdame! ¡Ya oíste, guardia! Harás lo que te ordene o la princesa muere. Pero, ¿por qué está haciendo esto, Su Alteza? Realmente eres estúpido. ¿No ves que él es el hebreo? ¡Yo soy el verdadero rey! Eso es. Soy hebreo y con mucho orgullo. Ahora abre esta celda. ¡O ella se muere! ¡Por favor, Ruga, no quiero morir! ¡Hazlo! ¡Calma! ¡Ya voy! ¡No lastime a la princesa! ¡Calma! Te advertí que serías el primero con el que acabaría cuando saliera de aquí, carcelero. Una promesa es una promesa. Vámonos. ¡Ay! ¿A dónde llevan a la princesa? Muy lejos de aquí. Ahora vámonos. Vámonos. Esto descubrirá nuestra fuga. Vámonos. Por aquí. Rápido. ¡Vamos! 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 ¿Nosotros los cinco mil hombres marcharemos rumbo a la vista del enemigo? ¿Qué es eso? Exactamente, Kemuel. Llegaremos muy cerca de la ciudad, sirviendo como carnada. Los cananeos estarán muy confiados porque ganaron la última batalla. Y sin duda irán persiguiéndonos a campo abierto. Tiene mucho sentido, Josué. ¿Les parecerá fácil vencer a cinco mil hombres? Y no sospecharán que otros treinta mil estarán esperando para reforzar nuestro pelotón. Justamente. Cuando los cananeos ataquen, huiremos, haciendo que ellos se alejen de la ciudad. Y entonces el pelotón mayor invadirá el reino tras ellos. Y ellos estarán rodeados con pelotones al frente y por detrás. No quisiera estar en el pellejo de esos cananeos. Haz lo que te ordené, Salmón. Prepárense para partir esta noche. Dios nos guiará a todos a la victoria. ¡Sí! ¡Pur Israel! ¡Melina! ¿Dónde estás, princesa mimada? Ella no está aquí, Yusuf. Tu única obligación es no separarte de mi esposa. Vigilar sus pasos, grabarte sus palabras. Dime, ¿dónde está Melina? No sé, le doy mi palabra. No la he visto desde el incidente con los dos reyes en la sala del trono. El hebreo. Ay, Melina. Si tuviste la osadía de ir a la mazmorra a hablar con el taliró, me las pagarás. ¿Qué va a ser, general? Lo que debí haber hecho hace tiempo, voy a matarlos a los dos.